Aquí venimos en vivo desde Sacramento, California Nosotros somos los del centro Un saludo pa' mi compa Paco en las cámaras Compa Edgar en el audio Un saludo pa' el Rancho Ranjel por ahí Y esta que ya por nombre, una Chevy en la mano ¿Cómo dice, compa Chafi? Chevy 95 Con esa me paseo yo tranquilo Los alegres escuchando La volcana empilando Una barbie a mi lado Y mis lentes polarizados Mis amigos son contados Mejor pocos que mal acompañados No verán a veces en fiestas Pisteando hasta que nos amanezca Y si alguien sale con un dilema Como hombres arreglamos el problema Y nosotros somos el de ese viejo No le busco cuatro pies al gato Son un hombre humilde de trabajo No ocupo un fierro pa' que me crea Con mi mano le estapo la lengua Y si alguien se encuentra ofendido Pues a ti te dedico este corrido Ha sido más claro que tú Me despido, me paso a retirar Y mi amor no se lo voy a dar Tengo unos asuntos que arreglar Para de mi familia cuidar Pero si alguien se mete con la mía No te escondas porque ni Dios te cuida No te escondas porque ni Dios te cuida No te escondas porque ni Dios te cuida